¿Esto es verdad? Este es nuestro hermano, respétalo. Un minuto de silencio, por favor. A tomar por culo la música. ¡Es de por culo, eres un capitalista, ser no capitalista! Venga, si me gusta, a tomar... ¡Oh, vayas! ¡Eh, eh, eh, cuidado! ¡Oh, perdón! Adán 21, 28, al código 37 importa. Aquí Adán 10 solicita... Puto suelo, ey, tú al puto suelo, no te lo vuelvo a repetir. Y tú te me vas marchando. Ay, ok, eh... Pero vamos a ver, ¿qué coño hacen? No me quedan más esposas, eh, capitán. Tenía dos juegos. Yo tengo un par. ¡Joder! ¡Eh, eh, la persona! ¡Arriba, arriba! ¡Eh, los aztecas! ¡Don't move! Todos muertos. Venga, vamos a por los balas. Vamos a por los balas, venga. ¿Dónde están los balas? Ahí están los balas, ¿no? Ahí están los balas. Ahí. Ahí están los balas. LSPT, ¡Don't fucking move! ¡Get on your knees now! Venga, muertos todos. Venga, volvemos. ¿Dónde? Venga, vamos a por... Vamos a por... Yo qué sé. A por los verdes, ¿vamos o por los verdes? A por los verdes, ¿qué vamos? Digo, no lo he utilizado ¡We are the fuckin' SPD! Yeah, exactly, LCPd ¡¿Cómo se encuentra?! ¡On your knees! ¡On your knees! Yeah ¿Qué? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué? ¿Si necesita algo? Yeah ¡P*****! ¡Vuvimos de espoché! ¡Ah! Pero bueno ¡WOW! Pero, 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 Capitán, te lo dirías, Capitán, se encuentra bien, Capitán, que vaya en contra la pared, tira el cuchillo, Capitán Pero bueno, los señores estarán esposados, ¿no? Bueno, es que como no podemos entrar y no podemos hacer nuestro trabajo, no se sabe No puede ser, ¿verdad? Yo estoy hasta la pena de que se mete un puerto para entrar, no, pues, pero, 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 vamos a ver ¿Qué está pasando? Pero, 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 ¿hola? ¿Pero, hola? ¿Hola? Anda, mira, bien, por algún motivo estoy en la parte, en la parte trasera del hospital, voy con ustedes No se preocupe Bueno, pues, lo dicho, caballero, no me sé su nombre, perdóneme Vladimir Encantado, señor Vladimir Encantado Capitán Gordon, de la comisaría Capitán Gordon, vale, vale Así que nada, que vaya muy bien y a ver si nos vemos por aquí pronto, ¿de acuerdo? Sí, hombre, sí Señor Vladimir, que vaya muy bien Venga, compañero La paja y a dormir Como dijo Platimer Una paja y a dormir Ay, de verdad ¿Por qué soy tan retrasado? Vale Vale, entonces te daría Afirmo, le están apretando las llantas ¿Qué le estáis metiendo un puto acerco? Sí, se lo están deshinchando, le están poniendo la presión adecuada Uy, creo que se han quedado sus neumáticos Hostia, hostia Se han quedado sus neumáticos ¿Qué vamos a quicharbo? Charbo, sí, charbo ¿Entendigo charbo? ¿Qué? No te entero, es de la vaina Monoplaza, me ha tocado usted lo que viene sin no Monoplaza, monoplaza Monoplaza Te cago en Dios Y ahora cantemos ¡Ahhh! 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 ¡Pero tú te crees que podemos bajar a 250! ¡Ahhh! ¡Pero por el amor de Dios! ¿Qué haces con un camión en medio de la calle? Antes que te follen, si estabas girando ¡Ahhh! ¡Semejante! Escucha, que aparecias el DT, hermano, volando ¡Ahhh! 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 ¿Estás bien? ¡Ahhh! Estoy bien, pero como me levante ¡Ahhh! ¡Ahhh! Soy médico, déjame chequear ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Pero qué? ¡Que te estoy mirando a ver si estás bien! ¡Ahhh! 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 ¿Pero te crees que podamos bajar a 250? ¡Ahhh! 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 ¡Te deja de toser! ¡Ahhh! ¡Pero por el amor de Dios! ¡¿Qué haces con un camión en medio de la calle?! ¡Ahhh! Antes que te follen, si estabas girando ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Semejante! Escucha, que aparecias el DT, hermano, volando ¡Ahhh! 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 ¡Pero qué?! ¡A la madre! ¡Oigale! ¡Dale pues! ¡Dale pues! ¡Tirpalos! ¡A la madre! ¡La línea! ¡A la madre! ¡Qué rimaco! ¡La línea! ¡La línea! ¡La línea de la vida! ¡La línea de la vida! ¡Yo sigo! ¡La línea! ¡La línea! ¡La línea! ¡Sí sigo! ¡La- ¡Pero algunas cosas se enteran! ¡Oiga Paola! ¿No entiendes? ¡Oiga qué pedo! ¿Qué es eso de allá? ¿Qué pedo? ¡Hala Madre! ¿Y el qué? ¡Eso! ¡Eso de allá! ¡Eso de allá! ¡Fíjese bien! ¡Fíjese bien! ¿El qué? ¡Hala nada! ¡Hala Madre! ¡No pues! ¡Pues ya! ¡Ya pasó! Es que vino demasiado tarde ¡No sé Paula! ¡No me pena!